¡Wow! ¿Amigos? ¿Qué fue eso? Seguramente no fue nada. ¡Huercas! Alguien nos está disparando balas de cañón. ¿Balas de cañón? Deben ser... ¡Piratas! ¡Sigan disparando, tripulación! ¡Oh! ¿Quiénes son esos sujetos? ¡Soy el pirata llanta de palo y esta es mi tripulación! ¡Nargamos por el mar azul, llanta de palo y su tripulación! ¡Apuntaremos nuestros cañones a ustedes porque hundir barcos es lo que hacemos! ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Esos piratas están por todas partes! ¡Y de verdad quieren hundir nuestro barco! Oigan, tengo una idea. Para detener a esos piratas con sus cañones, construyamos nuestro propio cañón. ¡Oh! ¿Un cañón? ¡Sé gustar! ¡Con un cañón! Solo tienes que encender una chispa y luego... ¡Bum! Produce una explosión que dispara la bala de cañón. ¡Vamos! ¡Construyamos un cañón! Primero necesitamos la pieza que apunta el cañón. Se llama cureña. Para hacer la cureña, digan... ¡Cureña! ¡Cureña! ¡Perfecto! Ahora solo necesitamos un cilindro de hierro para disparar las balas en el aire. Para hacer el cilindro de hierro, digan... ¡Cilindro de hierro! ¡Cilindro de hierro! ¡Excelente! ¡Soy un cañón! ¡Monster Machine! ¡Vaya! ¡Lace cañón! ¡Rápido, chicos! ¡Carguemos las balas en el cañón! ¡Las balas de cañón deberían estar aquí! ¡Tarán! ¡Esos no ser balas de cañón! ¡Esos ser calzoncillos! ¿Calzoncillos? No se preocupen, tripulación. Los calzoncillos son mucho mejores que las balas de cañón. ¡Vamos! ¡Acribillemos a esos piratas con calzoncillos! ¡De acuerdo, Capitán Blaze! ¡Deprisa, Blaze! ¡Llante de palo y sus piratas se están acercando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya los tenemos, tripulación! Cambiando a modo visor. ¡Muéstranos la trayectoria! Si apunto el cañón hacia abajo, los calzoncillos caerán aquí. ¿Le darán al barco pirata? ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Rápido, Blaze! ¡Apunta más arriba! Si apunto hacia arriba, los calzoncillos caerán aquí. Ahora, ¿le darán al barco? ¡Sí! ¡Disparen calzoncillos! ¡Ay! ¡Me cayó un calzoncillo en la cabeza! ¡Adiós, pirata! ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Por aquí! ¡Viene otro barco pirata! ¡Bien! ¡Será mejor que usemos nuestro cañón para detener ese pirata también! Si apunto hacia abajo, los calzoncillos caerán aquí. ¿Le darán al barco pirata? ¡Sí! ¡Disparen calzoncillos! ¡Ay! ¿Quién apagó la luz? ¡Le dimos a otro! ¡Miren! ¡Sólo queda un pirata! ¡Llanta de palo! ¡Hundiré su barco! ¡Es nuestro turno, Blaze! Si apunto hacia abajo, los calzoncillos caerán aquí. ¿Le darán al barco de llanta de palo? ¡No! ¡No es lo suficientemente lejos! ¡No me darán nunca! Si apunto hacia arriba, los calzoncillos caerán aquí. ¿Ahora le darán al barco? ¡Oh, sí! ¡Ayúdenme a hundir el barco de llanta de palo con calzoncillos! ¡Griten! ¡Disparen calzoncillos! ¡Disparen calzoncillos! ¡Santos calzoncillos! ¡No veo por dónde voy! ¡Excelente trabajo, tripulación! ¡Ya se fueron todos los piratas!